Amigo mío Por qué te fuiste, querido amigo, por qué marchaste Ahora todos estamos tristes, porque una pena tú nos dejaste Amigo mío, tú me cortamos, momentos gratos que compartimos Ahora todos estamos tristes, con el corazón destruido Con Dios te estarás, con Dios te estarás, y tu alma junto a él descansará Con Dios te estarás, con Dios te estarás, y tu alma junto a él descansará Amigo mío Por qué te fuiste, querido amigo, por qué marchaste Ahora todos estamos tristes, porque una pena tú nos dejaste Amigo mío, tú me cortamos, momentos gratos que compartimos Ahora todos estamos tristes, con el corazón destruido Con Dios te estarás, con Dios te estarás, y tu alma junto a él descansará Con Dios te estarás, con Dios te estarás, y tu alma junto a él descansará Aurora Aurora, cuando estoy solo siento amor, mi alma llora Que pena, mi corazón está sufriendo esta condena Aurora, arriba de un frío cuando no estás a mi lado Delirón, cuando yo pienso que tus besos no son míos Me extraño, me extraño, me extraño tu cuerpo mujer Me extraño tus labios de miel, me extraño todo de ti Aurora Aurora Un día me falta tu amor, yo no sé qué va a hacer de mí Es porque te tengo en mi piel Aurora Sigue bailando, chico, paseo nomás Eso, 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 eh Seguro, seguro Aurora Cuando estoy solo siento amor, mi alma llora Que pena Mi corazón está sufriendo esta condena Aurora 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 Mi paz de un frío cuando no estás a mi lado Delirón, cuando yo pienso que tus besos no son míos Me extraño tu cuerpo mujer Me extraño tus labios de miel Me extraño todo de ti Aurora Aurora Si ya me falta tu amor Yo no sé qué va a hacer de mí Es porque te tengo en mi piel Aurora Te quiero Me muero Por ti Para ti Para ti Para ti Para ti Mucho cariño Yo recuerdo Los momentos felices que junto a mi madre Yo pasé Yo pasé Por eso A mi madre querida No la olvidaré Yo quiero Hoy cantar para ti Esta linda canción Por mis ojos Un orgullo de Dios Para mi corazón Me acuerdo Cuando en brazos Tú me acunabas Nunca me hiciste faltar El cariño de una mamá Por eso Te canto En ti Padre querida Yo te canto esta linda canción Porque sos de alegría Porque sos mi pasión Te llevaré Siempre en mi corazón En mi pecho y mi sangre Sos mi único amor Ahora vamos a bailar Estos ricos Chamamere Y no más Vamos todos con las palmas Listo 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 Lleva 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 Listo Listo Para los chicos de casa Listo Yo muy solo me quedé Cuando dijiste Que no me amabas De verdad Yo muy solo me quedé Cuando dijiste Que era todo falsedad Amor de niña Amor infiel Tuve tu encanto De ángel Nada más Amor de niña Amor infiel Yo te quise Yo te quise de verdad Pero ya todo terminó Amor de niña Amor de niña Y nada más Amor infiel Pero ya todo terminó Amor de niña Amor de niña Y nada más Amor infiel Siga bailando Siga bailando Amor de ángel Amor de ángel Siga bailando Ese enganchadito hermoso A ver todo con la espalda Sufrí la ausencia de tu amor Sufrí de estar lejos de ti Yo sé que volverás a mí A recordar esos días tan felices Yo sé que nos causó dolor Y triste fue la separación De dos almas que unieron una vida Una vida amada por los dos Y volveré Y volveré Y volveré Y volveré a recordar Esas nostalgias que así en mi quedaron Amada mía Tanto te extraño Tanto te extraño Que hoy te quiero aquí Amada mía Tanto te extraño Tanto te extraño Que hoy te quiero aquí A ver cómo suena Esa puta y marito Sufrí la ausencia de tu amor Sufrí de estar lejos de ti Yo sé que volverás a mí A recordar esos días tan felices Yo sé que nos causó dolor Y triste fue la separación De dos almas que unieron una vida Una vida amada por los dos Y volveré Y volveré A recordar Esas nostalgias que así en mi quedaron Amada mía Tanto te extraño Tanto te extraño Que hoy te quiero aquí Amada mía Tanto te extraño Tanto te extraño Que hoy te quiero aquí Y nos vamos Y nos vamos Por la paz Y nos vamos ¡Fuera! 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 Y volveré Y volveré A recordar Esas nostalgias Que así en mi quedaron Amada mía, tanto te extraño, tanto te extraño que hoy te quiero aquí Amada mía, tanto te extraño, tanto te extraño que hoy te quiero aquí Gracias por ver el video